¿Qué onda? Solo quería decirles que aunque este video es un poco distinto, quería enseñárselos porque tiene un lindo mensaje que me gustaría que todos ustedes escucharan. Saben que si les gustó al final pueden darle like y lo más importante, compártanlo con la persona que ustedes crean que mal lo necesite. Había una vez una princesa que quería elegir un novio que fuera digno de ella, que la amara verdaderamente. Entonces, puso una condición. Elegiría a aquel que fuese capaz de estar 365 días al lado del muro, del palacio donde ella vivía, sin pararse ni separarse ni un solo día de allí. Se presentaron algunos cientos, centenares, miles de pretendientes a la corona real, pero claro, al primer frío, la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines, se terminó la comida, la mitad de la mitad de la mitad también se fueron. Y finalmente, había comenzado el primero de diciembre. Solamente quedó un joven. Todos los demás se fueron, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente un chico que había adorado tanto a la princesa desde siempre estuvo allí, anclado a esa pared, esperando pacientemente que fueran los 365 días. La princesa que había despreciado a todos, cuando vio que este joven se quedaba y se quedaba, empezó a mirarlo con algunos ojos diciendo, quizás este chico me quiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y de comida. Lo había visto a los ojos y se dio cuenta de su mirada sincera. Ella le dijo al rey, papá, creo que finalmente vas a tener un casamiento, que por fin tendrás nietos como siempre quisiste. Este chico es el que realmente me quiere. El rey se había puesto feliz, comenzó a preparar todas las cosas de la boda y le había hecho saber por vía de la guardia al chico que el primero de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperarían con las puertas abiertas en el palacio para iniciar la boda y arreglarlo para esta. Todo estaba armado, el pueblo estaba contento, y esperaban ansiosamente el primero de enero. El 31 de diciembre en la noche, después de haber pasado 364 días allí, de soportar fríos, hambres, incomodidades y demás, el joven se levantó del muro y se fue. ¿No pudo quedarse a cumplir? ¿Qué había pasado? Él fue hasta su casa a ver a su madre y ella le dijo, hijo, querías tanto a la princesa, a diario me hablabas de ella, hiciste un sacrificio enorme al quedarte 364 noches y faltando pocas horas del día último, te fuiste. ¿Qué ocurrió? ¿No pudiste aguantar un día más? Y él le dijo, ¿Sabes qué mamá? Me enteré que me había visto, que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se casaría conmigo, y a pesar de eso, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor. Pudiando hacerlo, no pude evitarme una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitar una noche así, no merece de mi amor, ¿verdad mamá? Cuando tú estás en una relación, y te das cuenta que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado. ¡Gracias!